Tenemos 93 competidores, hay atenes individuales y por equipo también. El primer recorrido es de acá hasta el plazo de Malvinas, corriendo, van a volver acá, van a entrar a un box donde están las bicicletas, van a salir en bicicleta, hasta pasando el otro lado del puente, la arena de Bianco, van a hacer dos vueltas, que son unos 20 kilómetros en bicicleta, y luego vienen de vuelta acá, dejan la bici y corren hasta la bola de cemento que tenemos en la costa de Andera, volviendo el último sprint de dos kilómetros y medio para terminar la carrera. Así que estamos muy contentos y expectantes de este alargado. Sí, sí, así es, la gente ha respondido muy bien aquí en la localidad y de toda la zona, tenemos gente de Río Cuarto, de San Francisco que ha venido a participar. Como decía Diego, no tenemos memoria de un duatlón que sí se haya hecho en Villa del Rosario, tampoco en la zona desde hace mucho tiempo, así que hemos tenido muy buena respuesta de los participantes. Así es, bueno, nos estamos implementando lo que es un sistema por chip, le hemos dado acá a uno de los corredores una tobillera, al pasar por esta alfombra, toma un sensor y ya empieza a leerle, digamos, el tiempo que va a hacer, y a medida que vaya haciendo cada una de las pasas, le va tomando la vuelta. Entonces, con este sistema, el corredor puede tener un seguimiento y un control mucho más exacto, y además compararse en cada una de las fechas de cómo fue avanzando. Entonces, nos da tranquilidad a nosotros el sistema y a la vez al corredor mismo también a la hora de obtener los resultados. Bueno, el Cielo está impecable, por eso también elegimos Villa, no solo por el apoyo de Diego, de la municipalidad, de Ricardo. La costanera está muy linda y es algo que a la gente le gusta venir a participar acá, así que está en perfecto estado. Y después vamos en bicicleta, vamos a cruzar el puente, vendonos del otro lado, y también está muy lindo el camino. Estas gotas que han caído entre ayer y hoy le han favorecido, así que está en perfecto estado todo lo que es el recorrido para los participantes. Aproximadamente, estimamos en una hora 15, una hora 20, va a estar llegando los primeros, que pueden llegar a ser en equipo, porque al dividir las categorías lo hace mucho más, tienen la posibilidad de desplayarse mucho más en cada una de sus disciplinas, así que más o menos es el tiempo, y con un máximo de dos horas estimamos los últimos corredores. Lo que hacemos es correr, running, y salimos a andar en bici el grupito, y bueno, experimentar algo nuevo. O sea que vas a competir en equipo. No, no, sola, voy a correr, voy a andar en bici y voy a volver a correr. Sí, sí. Duatlón sí es la primera vez que hago, pero sí. También vas a hacer lo mismo, correr, sola, sola. Es la primera vez. Es la primera vez, todo, es la primera vez. Nosotros somos un grupo que corremos y en bici hace poquito que hemos empezado, y nos encantó la bici, así que ahora probamos todo. Bueno, ¿y qué expectativa tienen? Pasarla bien, pasarla bien, compartir este fin de semana tan largo. Daniel de Córdoba, también soy corredor, aficionado. Hace poco tiempo que hemos incursionado con el uso de la bicicleta, y bueno, la gente de Ibulki nos invitó a la carrera, y bueno, nos pareció agradable venir, y bueno, y estamos acá contentos de participar y de estrenarnos en esta nueva disciplina. De Córdoba, sí, también somos todo el mismo grupo. ¿Experimentando esta disciplina en Duatlón? Duatlón, sí, no había hecho nunca, sí salgo en bici con el grupo, pero hago carrera de montaña, trail. Así que, bueno, vamos a experimentar, a ver de qué se trata. Vemos a todos preparados físicamente, muy bien, recién entrando en calor. Sí, 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 estamos acostumbrados a la parte de correr. Vamos a probar, a ver la sensación que provoca correr, bici, correr. Y bueno, experimentar y pasarlo lindo entre amigos, y un fin de semana compartiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!